RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias Señoras y señores, buen día para todos, esta es RTV noticias en la mañana de este miércoles 30 del mes de septiembre del año 2015 Se acabó septiembre señores y se acaba con el barrio Yesquita Federal que seguramente le pondrá un toque carnavalesco a las festividades san franciscanas Que hoy seguramente subirán de tono y de todo, de color y de todo porque la Yesquita es la Yesquita indudablemente Don Lidia, fue Córdoba Castrillón, buenos días Al igual que la Yesca Grande, Jairo, buenos días para usted, a los compañeros aquí en los estudios de RTV Televisión Y a nuestros televidentes, al igual que la Yesca Grande, la Yesquita es de los barrios más esperados, ¿no? Sí, pero como la Yesquita es primero, entonces la expectativa está hoy y mañana Las banderas pasarán aquí a la Yesca Grande, que usted sabe que en cuanto a calidad y cantidad también hay que quitarse el sombrero Sí, señor Así es que, me imagino que usted desde la madrugada lo despertaron Me despertaron a las 5 de la mañana Con un despertar grato, ¿no? No, muy sabroso, muy sabroso Eso es de los despertar que uno no tiene por qué quejarse, ¿oyó? No los protesta uno A Rafa seguramente llegaron los voladores a lo lejos, Rafa, buen día Buenos días, Jairo, buenos días a los televidentes Un placer saludarlos esta mañana de jueves El miércoles, perdón No más se leere la semana El miércoles 30, día de la Yesquita Federal Mire, me agrada siempre que le toca a la Yesquita porque lo voy a decir siempre Fuera de otros barrios que hacen esfuerzos, como Kennedy, que se ha metido Cristo Reyes, César Conto, el mismo silencio, muchos otros Pero la Yesquita se toma las fiestas con verdadero entusiasmo Y es un trabajo desde la noche anterior hasta que termina la fiesta de la Yesquita Esperemos que les haga un muy buen día hoy Y una muy buena noche Para que puedan disfrutar de esta fiesta Y que ese colorido que siempre sacan Pues salgan a las calles Que la gente los admire y los aplauda Como siempre lo han hecho Y sobre todo que están haciendo buenas noches, ¿no? Sí Ayer fue una noche Sí, la noche estuvo buena Una noche agradable En estas últimas noches ha llovido bien temprano Muy corto Y después de eso vienen unas noches espectaculares Muy bien ¿Anoche no hubo novedades mayores? No, pues que yo sepa, no Ayer el recorrido estuvo con mucha tranquilidad Un muchacho que pronto le fueron a requisar en la carrera primera Pero se quiso rebeldizar y la policía lo metió en cintura Y creo que se lo han llevado a la estación Pero el resto, el recorrido que entre otras cosas lo hicimos con Don Pedro Valdez acompañando al amigo Harry Caicedo Con la familia y todo Hicimos ese recorrido Pensé que no lo iba a aguantar Con todo y pie Pero lo aguanté Muy buena, muy buena la cosa ¿Pedro aguantó el recorrido pero no en la noche? Pedro, no, no Ya usted sabe que Don Pedro Valdez ya La noche era el sillo derecho Yo me tuve que retirar aquí Ya cuando llegábamos a El pan de yuca Pero el sillo derecho Con el amigo Álvaro Porque la que otra que no aguantó mucho la cosa fue en Mariana ¿Ah no? Ahí en Cristo Rey dijo que tenía sueño Sí, esos trotes todavía no Trotes para Mariana A ver, a propósito de fiesta señores El subcomandante de la policía Chocó El coronel Chaparro Entregó un balance esta mañana De lo que hasta ahora han sido las festividades patronales Ayer en otras noticias Se estaban rifando ya los jurados De las festividades De las festividades, no, de las elecciones Sí, sí Se estaban determinando en la alcaldía de Gildó Que lo han jurado Para las elecciones del próximo 25 del mes de octubre El delegado, el doctor Franco Entrega esta mañana también en RTV Un balance de lo que ha sido Lo que hasta ahora ha determinado el Consejo Nacional Electoral Con la exclusión de cédulas En el departamento del Chocó Y también nos habla del calendario electoral De lo que resta hasta el próximo 25 del mes de octubre Cuando se estarán cumpliendo las elecciones Otra información esperada por todos Tiene que ver con el nombramiento ya y posesión Del nuevo director del SENA para el departamento del Chocó Si se termina ya el cuento De que si estaba embolatado o no embolatado Ya como que quedan firmes El doctor Vargas ya Habría asumido en las últimas horas El cargo de director del SENA Por estos días hay personal de Coldeportes Y acortan bien aquí Porque están en capacitación, Rafa Al periodismo deportivo Que estará encargado del cubrimiento De los Juegos Nacionales Y se ha determinado también Que el próximo 7 de octubre Será la ceremonia de una comunidad indígena De la Sierra Nevada de Santa Marta La incendida del fuego olímpico De los Juegos Nacionales Todo esto, pues, dándole apertura a estos Juegos Que hoy me preocupa es lo de la cancha a la normal Mucha promesa, mucha promesa, mucha promesa No sé qué pase Pero a mí me dijeron que la plata estaba ahí Entonces, no sé Eso es el cargo de la gobernación del departamento del Chocó Siempre dijimos, eso no va a estar listo Nunca Está claro que no va a estar listo Y he escuchado que se piensa en llevar fútbol No ser, pues, que a última hora lo van a hacer ahí en la cancha a la normal Pero es muy triste la situación de los Juegos Nacionales Y sobre todo para un escenario como la cancha Como que estaba bien Aquí le hay que decir una cosa, Jero Aquí la única que iba impulsando su situación de Juegos Era su vida Mena Sí, pero mire usted que a veces impulsar, impulsar, impulsar Sin medir alguna circunstancia Porque yo siempre creí Uno tiene que tener un plan B Casi que para todo Eso, jugársela con una sola carta Es muy complicado En otras noticias, mire usted que Habían ocho demandas De inscripciones de candidatos A alcaldías en el Chocó Por la doble militancia Y todas fueron falladas Positivamente para los inscritos Sí, señor O sea que no se va nadie Todo el mundo Pues tratando de A eso, a eso creo que les demandaron A eso les demandaron Pero tratando de buscar una curul Tratando de mostrarse también En la parte política Pero que no les quieren dar como la oportunidad Es que también es una necedad Cuando usted toda la vida Ha estado metido en un partido político Y después le digan que no Pero mire, a propósito del tema político Hombre, seguramente entre hoy y mañana Se estará emitiendo un comunicado De declinación de un candidato A alcaldía de Quintos Para unirse a otro ¿Me está hablando de quien? De Harold Mosquera Harold Mosquera, sí señor Señoría, ¿quién? ¿A Oscar Bernardo Palacio? A Oscar Bernardo, sí Eso se comentó antes del debate nuestro ¿Recuerdan ustedes? Claro que sí Que alcanzó a comentar Que se había dado ya ese hecho No, finalmente no se dio Participó Harold del debate No lo hizo el doctor Oscar Bernardo por las razones ya ampliamente conocidas por todos Hay un defran viejo que dice Echa fama y chate a dormir Algo así Algo ahí como dice Un mafioso por allá De departamento lejos Y algo así como que le decían al hombre Le dieron de baja en las últimas horas Y como acá tenemos fama de brujo A ver, el cuento es que Una brujo del Chocó Era una de las consejeras espirituales del hombre Sí señor Nos trae una negra gorda Le taparon la cara Y ya era una bruja del Chocó Hay una bruja estilizada Yo conozco unas que no son nada gordas No tienen pinta de bruja Pero son más brujas Son más brujas que cualquiera No usan turbante No se tapan la cabeza Pero fuman que da miedo Mañana va a haber instalación de Sesiones ordinarias de la asamblea de Puerto Montal Sesiones ordinarias de la asamblea Estaríamos hablando de las últimas ya de este año Sí señor El primero de octubre al 30 de noviembre En estas sesiones La Duma se encarga del estudio y aprobación del presupuesto Si es que la aprueba o si no la asume el gobernador Que llega por El gobernador que está por decreto Pero le presentarán el presupuesto departamental Este será el último presupuesto que apruebe esta asamblea Por otro lado también La Secretaría de Salud Departamental En cabeza de la doctora Dani Moreno Ha expedido también un comunicado Frente al tema de Lo que han dicho algunos medios digitales Sobre Sobre el contrato De la puerta De la que? De la puerta de la salida ¿Me van a agregir aquí en plena cámara? ¿Qué pasó? ¿Contrataron una puerta y hay comentarios ya de irregularidades? Sí, hablando de una puerta de no sé cuántos millones Pero que costó en los papeles hay otros millones Esa puerta fue la que dañaron cuando iban a liquiar la salud Sí señor Que la puerta, por decir algo La puerta valía cuatro millones Pero aparecen más millones de los hechos Le pusieron otro cerro para cuarenta Es una puerta que valía cinco millones de pesos Y que aparece como por veinte El contrato Como por veinte Lo ha dicho medio digital No lo estamos diciendo nosotros Solamente estamos diciendo Que el comunicado lo tengo Sí señor Pero más adelante vamos a reconocer Esta es la famosa puerta Cinco millones de pesos Esa es una puerta, mire Esto estuvo ¿Ustedes recuerdan una protesta que hubo de algunos? Claro ¿Ustedes van a liquiar el la salud? Sí señor Rompieron la puerta Y estuvo una Unas láminas de madera Estuvieron ahí por mucho tiempo Y tan pronto Entró el nuevo gobernador Se arregló la puerta ¿O sea que esto es viejo? Sí, este es viejo Este es viejo ¿Por qué sale el escándalo tan tarde? Bueno ya la plata Si fue cierto Si fue cierto Si fue cierto Que hubo alguna irregularidad Ya la patica la gastaron Sí Mucho rato yo Si no hubo irregularidad Mucho peor Que sacan un escándalo Donde no tiene por qué haber escándalo Exactamente Vamos a ver más adelante Que dice el comunicado entonces De la señora Secretaria de Salud Del departamento Del Chocó Me estaban especulando también Volviendo al tema político Con que habría No sé Como que alguna novedad también Distinta a la del señor Menecio Quinto En materia de gobernación del Chocó O que Se había unido No, si se unió Digo, habría otra novedad ¿Y cuál sería? Otro candidato Eso están especulando La verdad es que Con una aspiración no se puede especular Porque se le hace mucho daño Al candidato Si usted dice algo Y después no es cierto eso Entonces se le hace mucho daño A la candidatura Así es que Pero lo que me Omitamos nombre Para evitar hacer daño Ahora Que Luis Afe habla del tema De que pronto Harold Mosquera se uniría a Ucho Es sorprendente, ¿no? Porque ¿Será que Harold Mosquera Fuera de la asamblea Que hizo alguna vez No va a terminar una campaña Porque siempre Termina Uniéndose a otro candidato? Y él ha hablado fuerte Que va a manejar Kiddo Estuvo en debate Bueno Esperemos a ver Amanecerá y viéramos Pero sí me parece muy extraño Políticos Políticos Hablan duro Hicen hasta misa Pero después Hacen todo lo contrario A lo que dijeron Ayro Es que yo lo veo Es por los lados De las personas Que se ponen la camiseta De los candidatos Y empiezan a sudar Y a buscar Tratar de ayudarle A buscar votos Para que después El candidato Diga que no Vamos a unirnos A Julano A Sultano Es unirrespeto Me parece Yo tengo en la vida Dos ejemplos Por los cuales yo De los políticos Espero cualquier cosa Así digan lo que digan Humberto de la calle Lombana Hoy Encargado de las negociaciones Con la guerrilla De la FARC En los tiempos Del presidente Samper Samper Peleó con él La La El derecho a Ser candidato Del partido liberal Ganó Samper Y le preguntaron Alguna vez Al doctor Humberto de la calle Usted será Fórmula vicepresidencial De Ernesto Samper Dijo no Fílmelo Júrelo No seré Y terminó Siendo fórmula Vicepresidencial Del presidente No pues sí Pero es que Generalmente Generalmente Las afirmaciones De los políticos Y que las hacen públicas Y que Quieren que Que haya constancia Por lo general No se cumplen Por lo general Se echan para atrás O es todo lo contrario Una cosa dicen En público Y otras cosas Están haciendo en privado El ejemplo Más claro Porque ese fui testigo Fede ahí Presencial de los hechos Ya los dos fallecidos Antonio Heráclito Maya Copetti Aureliano Perea Luma Aureliano Perea Luma Le dijo una convención Del partido liberal Ahí en el teatro De la Casa de la Cultura Cuando quedaba aquí En la calle 26 En el teatro De Ecos de la Trato Perdón Cuando quedaba aquí En la calle 26 Le dijo de todo En la convención Le dijo Mula muerta Atravesada en el camino Le sacó las lágrimas Maya Copetti Esa fue la misma convención En la que el hombre Se fue Lanza en ristre Contra el candidato También en ese entonces Carlos Escobar A la alcaldía De Quinto No, en esa convención No, en esa convención No estaban escogiendo Era para definir La lista Al Congreso De la República Y mire usted Se dieron de todo Cuando intervino El doctor Aureliano Sobre todo Pero el doctor Maya Ripostaba Desde su asiento Y le pedía A las hijas De Aureliano Peraluma Que lo controlaran Él estaba Con uno de sus hijos El muchacho Lloraba Oír las ofensas Contra su padre Lloraba el doctor Maya Los dos Fueron derrotados En la convención Y terminada La convención Por el lunes Estaban anunciando Una unidad Entre ellos dos Una cosa Dicen los políticos En público Y otra cosa En privado Ellos montan Sus negociaciones Ellos montan Pero vaya Si usted no los acompaña Siendo el gran amigo Entonces todo el mundo Se molesta El malo Es el que Mete el Botico allá Pero ellos Hacen todas sus Componendas Para arreglar Sus problemas Y hay otros Ejemplos Acá de menos Tenor Pero por ejemplo La campaña Agresiva Y Sin ninguna Consideración De Gini Mojera Lozano En su momento Contra Luis Gilberto Murillo Que el doctor Gini Se abrogó En su momento Que la había tumbado Y después Quien estaba Como uno De los Más Connotados Defensores Del doctor Gilberto Murillo Y hoy todavía Eugenio Moschera Entonces La política Deja unas enseñanzas Le dio duro Y después fue el primer Defensor De él Todavía lo es Y ha llegado Y ha llegado La ignorancia Porque a mi me parece Que soy ignorancia De que hoy Grandes Profesionales Personas Que van Y estudian Los papás En ese esfuerzo Se estén Matando Por el tema Político Y no se saluden Ni siquiera Ni le hable El uno al otro Porque El uno Está con uno Y el otro Está con otro Me parece Una ignorancia Grandísima Es que la política Rafa Es como Como los amores Es pasión Es pasión Y no todo el mundo Sabe controlar Las pasiones Pero Pero Jairo Siquiera esta pasión De la política En el Chocó Fuera para que hubiese Unos buenos resultados Y los resultados Los estuviéramos viendo Los chocuanos hoy Con buenas obras Con buena construcción No hay nada Por eso Por eso los Aúlicos Los que están detrás De los Políticos De los candidatos No he dicho aúlicos Sino aúlicos Dije aúlicos Por eso los aúlicos Cuando Cuando Ah No señor Por eso los aúlicos Vuelvo y repito Tienen que quedarse callados Cuando se formen En esas peleas En esas discusiones De los líderes De los candidatos De la gente que está pues En las directivas De los partidos Porque después Les toca como el avestruz Meter la cabeza allí Porque Salen a decir cosas Hablar cosas Y resulta que Tienen que también Echar para atrás Oscar No tengo hora Pero vamos a la primera pausa Y ya regresamos RTV Noticias Ahora la radio Se toma la televisión Si CERTAQ se vuelve Un municipio turístico Generamos empleo Si retomamos Nuestra agricultura Generamos empleo Si utilizamos A todos los jóvenes Profesionales Porque CERTAQ Tienen muchos profesionales Para que Sus ideas de negocio Que tengan La administración municipal Sea un apoyo Para ellas También nos dará Muchos resultados Para generar empleo Tanto para esos profesionales Como para sus madres Sus familiares Que no tengan que irse De CERTAQ Y a buscar otra Una forma De obtener los ingresos Para hacerse aquí Así que la tarea De nosotros Ahorita está concentrada En eso En la empleabilidad De CERTAQ Este 25 de octubre Vota Por Lina Patricia Moreno Palacios Gestión Por un CERTAQ Con calidad de vida CERTAQ Una causa común Lina Patricia Moreno Palacios La alcaldesa De los CERTAQ Aguas de la Trato Y en las fiestas De San Pacho Trabajamos Para mantener Limpia la ciudad Ese es nuestro compromiso ¿A qué te comprometes tú? Recuerda pagar tu fatura Tiempo Así construimos La ciudad Que soñamos Aguas de la Trato Para vivir mejor Una empresa EPM Ortopédicos del Pacífico Un grupo de médicos Con todo el conocimiento Y la especialización científica En el tratamiento De los huesos Articulaciones Tendones Ligamentos Y músculos Del cuerpo Julio César Puten Roykovich Médico ofisiatra Harold Oyo Surrutia Especialista En reemplazo articular De cadera Y de rodilla Roger Aleat Madrid Ortopedista Y Narcilo Arborea Hurtado Especialista En ortopedia De columna Contamos con Las nuevas técnicas Quirúrgicas Y los procedimientos En servicios Ortopédicos Más avanzados Que incluyen El uso De sustitutos De injertos óseos Y la fijación Externa avanzada Así como El tratamiento De deformaciones E infecciones En los huesos Y columna vertebral Ruptura de ligamentos Juanetes Dolor de talón Luxación de rótula Terapia física Respiratoria Y todo lo relacionado Con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera cuarta Número 2912 Teléfono 320-672-9448 En Quipto Y al servicio De todo el Chocó Está suministro De oxígeno Otsichocó Distribuimos manómetros Aire comprimido Nitrógeno Óxido nitroso Y todo lo relacionado Con equipos De esta línea En la calle 29 Número 548 Barrio César Conto Celulares 314-891-3417 314-837-5872 316-847-4796 Suministro de oxígeno Otsichocó Proveemos vida Llegó La solución A sus problemas Prendería Y compraventa De motos Y carros La oportuna Dinero en sus manos Cuando más lo necesita La oportuna Es una entidad seria Respetuosa Y discreta Contáctenos En la carrera tercera Número 2542 O al celular 313-229-1808-KIDO En la oportuna Cuidamos sus vehículos También Como usted lo hace La oportuna Una oportunidad Para todos A uno se les aparece La Virgen Otro se encuentra En su beta De oro Pero con Apuestas Unidas Del Chocó Todos ganamos Con más de 50 puntos Sistematizados Y los nuevos Vendedores móviles La suerte Siempre está En todas partes Apuestas Unidas Una empresa Moderna Y transparente Que hace realidad Las ilusiones De los chocuanos Brindándoles Mejores oportunidades De ganar Con Apuestas Unidas Del Chocó La suerte Siempre te acompaña Somos la misión médica Llevamos un herido Bueno está bien Continúe Dejan morir Ayúdenme por favor La misión médica Salva vidas Podría ser la tuya Respétala Es una cuestión De vida o muerte Un mensaje Del Comité Internacional De la Cruz Roja Y la Cruz Roja Colombiana Ahora el punto de venta Es Alas del Chocó Su nueva agencia De viajes Venta de etiquetes Aéreos Para todas las aerolíneas Y a todos los destinos Venta de paquetes Turísticos Regionales Nacionales E internacionales Venta de cruceros Buenos charters Asesorías Y acompañamiento Para el trámite De su visa A Estados Unidos Y Europa Agencia de viajes Alas del Chocó Cuando piensen Viajar Piensen Nosotros Visítenos en la carrera Tercera Número 2670 Entre calles 26 y 27 O contáctenos En el teléfono fijo 672-5199 Y en el celular 313-870-6621 Donde estaremos Justosos de atenderle Agencia de viajes Alas del Chocó Cuando piensen Viajar Piensen Nosotros